En el cruce de Avenida de los Poetas y Exiquio Corona, en la colonia Villas Hipódromo, reportan ciudadanos fracturas, hundimientos y colapsos del piso, que al paso de la semana no ha sido atendido por CEPAL ni por obras públicas. Ese colapso en el concreto se ubica justo en los accesos a la gasolinera que está ubicada en el lugar, en el carril externo de la transitada Avenida de los Poetas. Este fue detectado hace más de una semana y en lugar de hacer la reparación, solo colocaron tres improvisados señalamientos y cinta amarilla que ya está rota y los señalamientos doblados. Al paso por el lugar y al notar la presencia de las cámaras de CPS Noticias, los automilistas echan un grito para señalar que ya lo vengan a arreglar. El caso es que este estorbo obliga a los conductores a cambiar de carril el que invaden de manera inesperada para evitar el estorbo. El riesgo radica en que al cambiar de carril se puede suscitar un accidente. Es por esta acción, además de que es evidente como la grieta de la fractura se extiende cada vez más hacia el centro de la transitada Avenida. En ese mismo lugar nos señalaron otros espacios dañados con hundimientos y fracturas localizados justo al terminar la calle Exigio Corona, un punto de fatiga de concreto donde también se encuentra la red hidráulica. Ahí también se puede observar que los alrededores del piso está fracturado y poco a poco se va hundiendo por el intenso paso de los vehículos pesados por este transitado crucero. Con imágenes de Eliseo Cruz para CPS Noticias, Alberto García.